Primera vez, a ver cómo le sale, ¿ok? ¿Saben por qué nunca lo han jugado? Este juego, porque siempre juegan a la tapa caliente, ¿verdad que sí? Y luego siempre juegan al globo caliente, ¿verdad que sí? Y luego una vez jugaron a la silla caliente, pero este juego no lo han jugado, es la primera vez que están aquí en sus dedos los niños con este juego. ¿Saben cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? ¿Ya ven? Es un juego nuevo y se llama el erizo caliente. ¡Un aplauso! ¿Ya ven que era diferente? ¿Sí saben cómo jugarlo? Lo vamos a tomar, nos vamos a dar una vuelta y se lo vamos a pasar al que está enseguida. Y va a empezar cuando empiece la música. Cuando se pare la música, el niño que se quede con el erizo, ¿qué va a pasar? ¡Pierde! ¡Pierde! Oigan, pero hay niños y niñas. ¿Quién va a ganar? ¡Las niñas! ¡No se escuchó! ¿Quién va a ganar? ¡Las niñas! A ver qué engana, ¿ok? ¡Vamos a empezar! ¡Rápido chicos! ¡Rápido! ¡Rápido por ver si no lo tienen! ¡Van a aprender! ¡Rápido por ver si no lo tienen! 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 ¡Amen! ¡Ya! ¡Okey, ahí va! ¡Amen! ¡Venga mi volvelo! ¡Amen! 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 Pin, bomba, las niñas, las niñas, la, 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 la. A ver, ¿quién perdió? Adi. ¿Sí perdió a ti? ¿Quién perdió? Perdió. Perdió a la mujer, a la mujer. Ahora, ¿qué importa los niños? A la vida. Para abajo. Para pin, bomba, los niños, los niños, la, 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 la. Va siguiendo la niña. ¡Ven, queradme! ¡Vamos, nos, nos, los niños! ¡Vamos, nos, los niños! Y suena a los niños que subió. ¡Vamos! Pásenle por sus benos. ¡Ah! ¡Pasa, Victoria! ¡No pierdes! A ver, ¿qué canción? ¡Ash! ¡Pásale, Ash! ¡Por tu premio! ¡Se pierde la música! ¡Vuelta, Lupita! ¡Vuelta, Lupita! ¡Vuelta, Capacheco! ¡Violte, Lupita! ¡Vuelta, Lupita! ¡Vuelta, Lupita! ¡Vuelta, Lupita! ¡Ch 2017, Lupita! ¡Ch 2018, déjo! No need it! Oh! Ay, no me siento padre de por tu reyes ¿Qué nói de los niños? No need it! 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 ¡No, niña, no, niña! ¡Ahhh! ¡Que la unita niña, los niños, se toman! ¡Le unita niña, los niños! ¡Que la unita niña, los niños, seストal, yeso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Naما de los niños, la presión como los niños, se toman la Pennyas! ¡OMG! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias!